Música Estamos participando un año más, como ya lo estamos haciendo costumbre, yendo a las exposiciones, traemos los productos, más o menos los tractores, agricultura de precisión también que está pisando fuerte en el mercado y es lo que lo estamos adaptando a todos los productos de la línea CASE y también en general a toda la maquinaria agrícola. Y digamos arranca, la agricultura de precisión arranca con los pilotos automáticos, ya sea con las líneas predispuestas, que vienen los tractores más grandes, sino lo que se pueda adaptar a la maquinaria, como te dije, en general. Arranca con los pilotos automáticos, pero tenemos una variedad de productos, ya sea de control de productos para sembradoras, también para pulverizadoras, y también sistemas de, digamos en las cosechadoras, sistemas de control de cosecha. Y tenemos el más chico, no de la línea nuestra, sino de lo que hemos traído, que es el Farmer 130A, que cuenta con 130 caballos, después tenemos el Puma 200, que este tiene 200 caballos de fuerza, y es lo mediano que estamos en el medio. También tenemos de 230, tenemos otros tractores más, pero acá hemos traído esto. Bien. Sí. Y también lo que es agricultura de precisión, los dos pilotos automáticos y eléctricos que podemos adaptar ya sea a la línea nuestra o a los demás, que también están pisando fuerte en el mercado. ¿Contentos con la exposición, con la zona de Villa del Rosario? Sí, estamos contentos con la convocatoria de ayer, hoy también estamos esperando gente que se acerca, consulta, y le sacamos todas las dudas y le ofrecemos los servicios. La sucursal más cercana de esta zona es Río Primero, que tenemos agroempresas máquinas ahí, sino en Sinsacate, en la ruta 9, sobre la ruta 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!